La Sociedad Nueva Romareda ha adjudicado el montaje del Estadio Modular del Parque Norte a la Unión Temporal de Empresas de Nusli Iberia y el Grupo Mariano López Navarro. Tendrá un coste de 12,7 millones de euros sin IVA. La UTE se encargará también de la gestión de este estadio, donde el Real Zaragoza jugará a partir de la próxima temporada. La oferta es la única que ha superado este miércoles el examen de la mesa de contratación, después de excluirse otra la semana pasada.